...a lo siguiente porque se viene una nueva campaña de Operación Sonrisa para todo el país y para todas las personas que estén interesadas y sufran o conozcan a alguien que sufra de labio leporino o paladar hendido. Esta es la oportunidad que ellos tienen para poder ser sometidos a una operación, en todo caso para solucionarlo. En esta ocasión se encuentra con nosotros el doctor Víctor Hugo Arteaga, quien es médico de la Fundación Operación Sonrisa Bolivia, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Hola, querido del mundo. Muy buenos días. Bueno, doctor, importante esta campaña. ¿Cuándo inicia Operación Sonrisa nuevamente? Bueno, el día de mañana tenemos la selección. Vamos a hacerlo en la clínica La Buena Salud, que es en la Pampa de la Isla, al frente del Hipermaxi. Tenemos casi sexto anillo. Así que a partir de las siete de la mañana estaremos esperando a todos los pacientes que tengan este problema de labio leporino y paladar hendido. Bueno, ¿cuántos pacientes se espera que puedan llegar hasta la clínica? ¿Cuántos se van a operar? Esta es una misión de dos días, o sea, dos días de cirugía. Por lo tanto, queremos alcanzar el número de unos 30, 35 niños en esta misión. Bueno, va a ser este fin de semana. Entonces, viernes se hace la selección, sábado y domingo se opera. No, mañana jueves, mañana la selección y viernes y sábado operamos. Ah, viernes y sábado. Ok, perfecto. Muy bien. Para todas las personas que estén interesadas en participar justamente, ¿cuáles son los requisitos que tienen que presentar para poder ser sometidos a esta cirugía? Simplemente, bueno, básicamente llevar su documento, ¿no? De los padres, de los niños, de que el niño esté en buenas condiciones. Hay ciertas edades en cuáles se operan. Supongo que un labio leporino se opera a partir de los seis meses, un paladar a partir del año. Y bueno, decirle que todo lo que se hace es gratuito. No van a pagar un solo peso por esta cirugía. Hay que tomar en cuenta entonces el tema de la edad, ¿no? Los tiempos. Es muy importante. De la edad, sí. A veces hay algunas desviaciones, decimos que son edades en donde el niño está con el peso y todo, pero no tiene la edad. Claro. Entonces a veces el mínimo sería cuatro meses, supongamos, para un labio y diez meses para un paladar. Perfecto. Teléfonos de contacto entonces para las personas es el 344, perdón, 6840, no, perdón, 6810 y el 77366295 para las personas que estén interesadas en la clínica. Buena salud de la zona de la Pampa de la Isla. Mañana la selección de los pacientes. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, mundo. Invitamos a toda la gente y agradecer también al Ministerio de la Salud, al Ministerio de Gestión Social y de la Presidencia, así también como nuestras autoridades locales y el gran mundo de voluntarios que siempre nos ayudan. Perfecto. Muy bien, ya lo saben. Entonces inicia la campaña de Operación Sonrisa. Continuamos con más.